hola bienvenidos a mi canal yo soy chullito jardinero y el día de hoy quiero hablarte del insecticida que utilizo para cuidar mis violetas africanas bueno este fue un tema que sin duda sé que están con mucha curiosidad por saber qué insecticidas utilizo la verdad es que para las violetas africanas hay de dos versiones aquello que utilizamos para eliminar o atacar los hongos y aquello que utilizamos para atacar los insectos o insecticidas pero también podemos ser más específicos hablando de los que son acaricidas sin embargo con el producto que yo he estado usando para mis violetas me ha ido muy bien y he visto que son muy potentes para eliminar los sácaros así que sin más me oyo vamos directo al insecticida que yo utilizo ya después les hablaré de algunas de las cosas que yo utilizo para atacar los hongos aunque es verdad que en este momento no he tenido ataques de hongos debido a que trato de hacer mucha limpieza y mi clima pues no es tan húmedo así que con hongos no he batallado también cuido mucho la prevención es súper importante todos los días estoy revisando las violetas y siempre evito comprar violetas que estén muy atacadas por ácaros o que tengan un hongo muy grave así que reviso muy bien mis violetas antes de comprarlas estas violetas están sanas no tienen ácaros nada las está atacando pero las vamos a usar como demostración te recuerdo que yo no recomiendo tanto los tratamientos preventivos si tu violeta africana está dentro de tu hogar porque es más complicado que el ataque algo dentro del hogar que fuera bueno y sin más dilación les voy a presentar a mi querido amigo que me ayuda a controlar a todos los animales en el cultivo de mis violetas voy a alejar un poco esta luz para que puedan checar el nombre este es el nombre comercial que es urban sin 20 de bajo olor sale y la clave para si ustedes quieren buscar este insecticida pues es si per me trina no se alcanza a ver aquí pero si es si per me trina alfasiano de no sin y si trans etc 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 wow nunca pensé que tuviera nombres tan raros pero bueno urbacín lo pueden conseguir más fácilmente este es un frasquito que me ha durado vídeos yo creo que como fácil dos años me ha durado muchísimo tiempo y déjame ver cuánto tiene y no alcanzó a ver el contenido neto porque ya está bastante bastante utilizado lo que sí les puedo decir es que también me ayudó a eliminar mucho el hongo de los hiperastro o el hongo rojo de los hiperastro así que es un botecito muy muy pequeñito realmente el que tengo aquí y que me ha ayudado mucho este tipo de insecticida la verdad es que es muy fuerte en ese sentido me ha ayudado mucho para atacar las plagas y sobre todo también me fue muy bueno para atacar los geranios pero cuando yo lo uso para las violetas africanas utilizo una botella como esta que la verdad me dura mucho tiempo ya tengo una preparada pero voy a preparar otra con ustedes esta es una botella de un litro y medio si no me equivoco la limpio muy bien que tenga tapita ante todo tiene que tener tapita y lo que hago pues es abrirla ahora esta es una dosis para violetas africanas en este litro realmente pongo muy poca cantidad pongo muy poca cantidad porque huele súper fuerte cuando todos el frasco la verdad es que te mareas porque es muy fuerte y pongo muy poquito porque porque con eso me basta con ese chorrito que a 20 ya es suficiente para utilizarlo en las violetas y de hecho te diré que no utilizo mucho porque está súper concentrado tenemos para mucha capacidad lo que hago es revolverlo muy bien qué cambio esto es una cantidad exagerada de sustancia de hecho me atrevo a decir que me pasé un poco con la cantidad si tú eres un poco inexperto en utilizarla puedes usar la mitad de la que yo eché pero vamos a decir que es como un cuartito de cucharada súper poquito y este todavía lo puedo rebajar más si yo quiero si yo quiero todavía lo puedo rebajar más pero digamos que está bastante fuerte este este urbancin o está si permetrina es tan fuerte que en una pasada se va a llevar todo se va a llevar araña se va a llevar mosquitos mosquitas blancas pulgones los sácaros también se los lleva muy bien este no es sistémico no es un tratamiento sistémico es más como de contacto digámoslo así eso también me gusta porque no entra la planta y entonces como tú sabes las vueltas son muy sensibles entonces no las quiero envenenar lo único que me sirven más para mí de este tipo que no son sistémicos porque la violeta no se intoxica imagínate le pones todo algo sistémico a tu violeta y capaz que se la mata porque los que son sistémicos son como más fuertes así que ten mucho cuidado con los insecticidas muchísimo te digo que aquí me pase se me hace todavía mucho lo que yo generé así que lo que haría normalmente sería diluirla sobre todo si si eres primer y soy no sabes cómo levantos violetas puedes este líquido lo puedes diluir a la mitad de esta botella sacas otros dos litros y la regla rellenas con agua así que pues vamos a hacer eso como de vaso bueno pues te vas a sobre todo en el color que toma este está demasiado blanco así que vamos a diluirlo para hacer dos botellas y bueno aquí ya están mis dos botellas la anterior la volví coloque aquí la mitad y lo que me faltó de agua lo rellene así que tengo como tres litros aquí más o menos porque éstas son de uno y medio y medio litros de refresco es un litro y medio no tengo tres las dosis bueno yo no tengo como una dosis muy específica porque esto es ajo de buen cubero lo que sí te puedo decir es que en el frasco la indicación es que por ejemplo para hormigas para mosquitos moscas pescadillos de plata pulgones son de 10 a 20 mililitros por litro de agua pero como los sacaros son tan pequeñitos pues yo realmente le pongo nada si tú quieres en dos litros puedes poner hasta 5 mililitros 6 mililitros más o menos ya que es muy poco lo que utilizamos para mí 5 mililitros en un litro me parece ideal tendríamos más o menos 15 mililitros en estos 3 litros de agua pero mientras más pequeña sea la dosis mejor esto es de ir probando también tu clima tus violetas etc etc y con el tiempo tú vas a ir viendo la dosis indicada ahora yo los ataques de pulgones que he tenido que han sido muy pocos con esto me fulmina en una pasada pero si las moscas vuelvo a aplicar cada 15 días bueno todo lo aplicó y cada que en otros 15 días vuelvo a poner otro poquito y tantan adiós pulgones porque éste sí está bastante fuerte cinto y me he dado cuenta que las violetas se ponen muy contentas otra cosa que me ha gustado de este líquido es que lo que usa en otras de mis plantas elimina muy bien por ejemplo las plagas de la mosquita o de la mariposa el geranio también la deshace por completo y la elimina muy bien y ahora vamos a ver sobre la aplicación tengo un vamos a poner pausa el vídeo para poder quitarlo y le puse un rociador o un aspersor para poder utilizar ahora que si tú preparas un litro de agua y de urbacín le pones unos 5 mililitros me sigue apareciendo mucho puedes ponerle 3 si quieres y no hay problema 33 y 5 me parece una buena dosis de sipermetrina este aspersor te conviene que sea muy ligerito o que es una brisna muy pequeñita y este lo vas a conservar fuera de tu casa porque te digo huele bastante mal protección le pones ahí si hay niños no tomar no comer lo guardas así con llave para que nadie lo vaya a tomar pones una etiqueta de peligro y le dices a la gente que está en tu casa que es peligroso porque es insecticida precio es económico muy económico entonces me gusta porque a diferencia de los que venden en los super centros hay unas botellitas verdes que también sirven para carlos están muy buenas se acaban muy rápido y esto me dura muchísimo porque es lo puedo diluir y concentrar y yo sé la dosis y ahí me ando haciendo bolas pero me funciona bien ahora cuando tú vayas a darle la aspersor te vas a concentrar en darles por el medio y con eso es más que suficiente tienes que ponerles muy poquito pero muy poquito porque si no no me las te las cargas sale con las violetas africanas es de a poquito este también es preventivo así que en el caso de que no tengan pulgones o algún otro animal también les viene súper bien y me ha ido también con este urbacil que ya no lo cambio después hablaremos de más métodos o de más insecticidas para tus violetas y tus otras plantas pero éste me encanta desde que lo compré me solucionó mucho la vida y también porque para los hongos también es bastante bueno recuerdo que los bulbos de hiperastrum ponía 10 mililitros en no sé en dos litros los remojaba y se les iban todos los hongos y todo 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 se les iba puedes usar guantes si tú quieres yo trato de ser muy cuidadoso y de no tocar el líquido pero si usas guantes muchísimo mejor ya las violetas te das cuenta quedan aquí las gotitas con el aspersor por eso el aspersor tiene que ser súper pequeñito mejor y que caiga en el centro si cae en el centro de la violeta pero esa es la intención incluso puedes remojar un cotonete y remojarlo con la sustancia que tenemos y aplicarla en el centro ya cuando es algo muy concentrado agarras el cotonete y lo metes adentro de la corona con el exterior y eso sería todo por hoy con este insecticida me ha ido genial me ha ido muy bien las violetas quedan muy contentas y no se marchita en caso de que yo vea que necesito otra dosis la pongo en 15 días porque es fuerte no vayas a regar tu violeta africana después de echar esta insecticida no la riegues deja que la insecticida haga su efecto pero no la riegues y riega después de una semana si tú vas a poner insecticida te aconsejo que primero riegues en un día por ejemplo el lunes ya la regue aunque me aguante que tenga caros el lunes la riego para que la tierra ya esté húmeda porque estando el insecticida en la planta no es correcto regar sale no es correcto regar dejamos que la insecticida haga su efecto y con esto yo elimino mis ácaros pulgones araña y mantengo mis violetas muy sanas sólo lo aplicó cuando la violeta la veo enferma no aplicó preventivos porque en mi casa no es necesario tengo muy bien cerrado todo no entran insectos así que están muy bien pero si tú deseas aplicar un preventivo puedes hacer una aplicación una vez cada dos meses que me parece perfecto una vez al mes se me hace muy exagerado pero podrías una vez cada tres meses sería muy buena forma de prevenir nos vemos te mando muchos saludos yo soy chuchito jardinero suscríbete al canal y en el siguiente vídeo de estaremos hablando acerca de cómo combatir hongos también ya por fin viene el vídeo de el polvo de hadas también y te enseñaré a hacer una pastita curativa para cortes en violetas y en cualquier planta hasta la próxima